Bueno, temas interesantes, me preocupa lo que veo que pasa en Santos con este chico Santiago Muñoz que pues es uno de los tantos casos de mexicanos fronterizos, él es de Juárez, El Paso, tiene la doble nacionalidad se hizo de un lugar importante en selecciones juveniles mexicanas, en el propio equipo de Santos empezó a hacer goles, pero platicando con amigos de La Laguna me dicen que este chavo, ni siquiera el chavo su mamá, que es la representante, cosa que no suena muy profesional, pues ya quiere que el hijo venga a contratarlo el Barcelona, el Manchester United y el Real Madrid, pero pues no hay tal situación Torreón se fue con el equipo de Santos a la pretemporada y lo regresa el hermano Almada, lo manda de regreso a Torreón ¿Qué lectura compañeros le dan a este asunto? Porque creo que este chavo es un gran talento pero pues como que no está para ponerse aún esas ínfulas de Divo de Juárez, que esas las tenía el Divo de Juárez pero este no es el caso, Christopher, ¿por qué te ríes? Lo del Divo de Juárez El Divo de Juárez fue el gran Juanga, un talento inaudito Sobre todo, seguido muy de cerca por el Sio Veraza, que cuando nadie lo escucha pone todas las de Juanga Yo sí lo he escuchado, he estado en su coche con las... Pone querida, abraza muy fuerte Yo sí sé cuáles... En la frontera, todas esas, yo las he oído en el S-Reno que tenía Veraza, yo las oí todas esas No, mejor Christopher que ni hable Mejor Christopher que ni hable, porque yo sí tengo testigos de lo que escucha él en su coche Entonces, mejor no, no digo nada, mejor que se quede calladita el señor Christopher Rivera No pasa nada, escuchar a Juan Gabriel no es pecado, Capi No, yo no he dicho que sea pecado, pero no me interesa escucharlo Sé que, a ver si otra vez no se me vuelven a ir a la yugular los fans de Juan Gabriel Que no podían creer que exista alguien en el planeta Tierra al que no le guste Juan Gabriel Y sus miles de canciones exitosas, pero no, no, Juan Gabriel no es para mí Es más, el señor Veraza trae en su auto la grabación del concierto en Bellas Artes de Juan Gabriel No, no, no diría... Aunque lo nieguen No lo habría ido a ver, nunca dicen que ponía un buen show Pero no creo haber soportado más de dos o tres canciones, sinceramente No, no, Juan Gabriel no es para mí Así como mucha de la música que yo escucho no es para los demás Este, no, no Respetando a quien le guste Juan Gabriel y su brillantísima carrera, por supuesto No, se lo dejo al señor Rivera Tiene 18 años Santi Muñoz O sea, más vale que esté bien asesorado, Pablo, porque... La mamá es la manager Mira, conozco muchas historias, Pablo, compañeros, amigos He estado de cerca de historias de futbolistas Que tienen al familiar como representante Y una de las historias más escalofriantes que recuerdo Es la de César Villaluz Su papá, en paz descanse, era representante Y creo que no tenía, con todo respeto lo digo El papá, el timing, los criterios adecuados para guiar a su hijo Para representarlo de manera adecuada Se desvirtuó César Villaluz Decidió mal Se tiró a la maca Ganó muchísimo dinero Y bueno, pues simplemente ya no tuvo rumbo su carrera Acabó en Guatemala, ¿no? Sí, terminó en el fútbol de Guatemala, El Salvador Y luego en la liga de expansión, si mal no recuerdo Correcto No fue un futbolista bien asesorado por el familiar Y más vale que Santi Muñoz, con 18 años Si su mamá es la representante o algún familiar Tenga esos contactos, tenga ese cobijo que debería tener un futbolista tan joven Porque si no toma buenas decisiones en estos instantes Momento maravilloso en su carrera Me parece que las cosas pueden resultar muy accidentadas en un futuro Se dice, en estos instantes se dice que Santi Muñoz, jugador de Santos Con 18 años de edad, delantero Está en medio de negociaciones con dos o tres equipos europeos Si esto es verdad, que bueno, ojalá se vaya a una buena liga Pero si esto lo están haciendo para inflar el costo del jugador Y no lo quiso Jimmy Lozano en el equipo que está en Tokio Resulta extraño Yo ahorita, Pablo, ojalá esté bien asesorado Y ojalá que el chavo también se ponga los pies en la tierra Porque tiene un gran talento Pero mi querido Sio Beraza ¿Cuántos casos de estos hemos visto que Pues antes de realmente consolidarse en el fútbol de México Pues ya quieren irse a Europa Pero no tienen, pues, el interés de equipos europeos por su talento Ojalá que no se pierda este chico Pero si en tu casa te dicen eres Messi Pues te puedes perder un poco, ¿no crees, Juan Carlos? Sí, sí puede pasar Y sabemos que a mí me encanta verlo jugar Creo que tiene mucho talento Es subcampeón mundial en categorías menores Creo que es un futbolista con una proyección muy interesante Pero como bien lo dices Si no es verdad que tiene las propuestas Él solito se estaría metiendo el pie Ojalá, como dice Christopher, que las tenga Porque si no, si va a estar en la congeladora El cuerpo técnico con sus motivos, sus razones Empieza a alejar de la cancha Entonces, ¿cómo va a convencer a un equipo europeo De que le den un contrato? Y bien lo decías, Pablo, en cuanto a los jugadores jóvenes Vemos muchos jugadores jóvenes argentinos Uruguayos, chilenos, brasileños Que se van, más o menos a esta edad incluso Al fútbol de Europa Pero después de ser titulares indiscutibles en sus equipos Porque en Argentina sí se mueve el tema Muy rápido se tiene que ir a algún futbolista Y para suplirlo, lo más fácil, lo más económico Es traer a alguien de abajo Un jugador joven Que pueda tener 17, 18 años Y entonces ya tienes tu oportunidad Y te muestras en primera división Este joven futbolista Pues tampoco tiene tanto en la primera división Santos tiene varios jóvenes que ya son titulares en el equipo O que tienen minutos muy importantes Él ha aparecido Es una realidad que es que fue alguien Se puede decir relevante en el grupo Que volteaba la banca al técnico Y ahí estaba él Llegó a jugar de titular en algunos partidos Pero creo que necesita más rodaje Para pensar en irse al fútbol europeo Si no va a estar de momento como titular indiscutible Si esas ofertas no existen Entonces yo sigo con esta idea Que él se estaría metiendo el pie Porque entonces ¿cómo se va a mostrar Para los equipos del fútbol europeo? Y no estoy diciendo que no tenga el talento Al contrario Creo que tiene el talento Pero se tiene que desarrollar Y a veces sí esas relaciones Hemos visto muchas relaciones Padres Hijos Que son representante Y representado Que han funcionado Pero puede llegar a ocurrir esto Que las ganas Que pueda tener Y madre, hijo Señor Beraza Yo me acuerdo de ¿Cómo se llamaba aquel jugador Que vino al Atlante? También el Pipino Cuevas El Pipino Que el que llegó con guitarra Un día al Pachuca Llegó al programa este Que estamos con guitarra Que la mamá era la manager Pero no hay muchas historias de esas No Y te digo Puede llegar a veces a funcionar Pero al mismo tiempo Puede llegar a no funcionar Si el jugador está empecinado Ya en irse Y la mamá Pues por cumplirle No quiero decir el capricho Las ganas que tiene el jugador De irse a Europa Que me parece fantástico Que él se quiere ir a jugar A fútbol europeo Pero creo que hay que cuidar Los procesos Porque entonces Si se rompen los procesos Eso puede llevarlo A que entonces no juegue en México Y si no juegue en México Pues va a estar complicado Cumplir ese sueño De jugar en Europa